Este domingo, desde las 6 de la tarde, OK 101 hará de nuevo historia, porque abriremos públicamente el segundo expediente dedicado a la reina del rock venezolano de los 80, Melisa. Una pura que está a punto de caramelo. No soy una señora que una con tu tienda llave en la vida. Todo es un círculo y se completó ahora que regreso a ti. Una investigación de 60 minutos que descubrirá la vida y obra de una de las cantantes más populares de Venezuela. Todos los éxitos musicales y entrevistas exclusivas con Melisa. En un solo especial. Sigo siendo la línea de rock, que sigue siendo mi línea y lo será por mucho tiempo más, pero sí tengo ciertos elementos nuevos en este disco. Una transmisión radial simultánea para Argentina y Venezuela, unidas por un expediente musical insuperable. Expedientes 101, con la reina del rock, Melisa. Este domingo, desde las 6 de la tarde, por OK 101.5, Lo investigamos y aquí lo tienes. Expedientes 101. A través de la pionera OK 101. Expedientes 101. Otra noche muere sobre esta ciudad y me siento extraña, ¿quién me va a escuchar? Los leones brillan reflejándose en mí y me envuelvo en sombras, nadie piensa en mí. Noches eternas, cuando luchamos por vivir. En mi cuerpo llevo, tanto para entregar, si yo doy mis sueños, nadie quiere probar. Noches eternas, no tengo a nadie, noches eternas, cuando luchamos por vivir. Hice una ilusión que perdí, cada noche intento otra vez revivir. Eres un extraño, acercándose a mí, no prometas nada, es mejor así. Noches eternas, no tengo a nadie, noches eternas, cuando luchamos por vivir. Noches eternas, no tengo a nadie, noches eternas, cuando luchamos por vivir. Noches eternas, no tengo a nadie. Estás escuchando Expedientes 101 en La Pionera OK 101. Hola, 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 buenas tardes, amigos de Venezuela y Argentina. Bienvenidos a Expedientes 101, una serie de programas especiales que contarán una serie de programas especiales que conectarán a Buenos Aires y Barquisimeto a través de la radio, ya que realizaremos una transmisión conjunta, la cual se podrá escuchar en las dos ciudades suramericanas. Nuestro espacio, Expedientes 101, desempolvará la vida y obra de artistas que han hecho historia en el mundo de la música. Es por ello que abriremos de nuevo nuestros expedientes y sacaremos del archivo el caso Melisa, conocida como la reina del rock venezolano de los 80, quien fuera una de las artistas más vendedoras y populares de dicha década. Y hoy es recordada, no solamente por sus canciones. Les ofreceremos entrevistas exclusivas con Melisa, así como sus éxitos musicales. Estaremos trabajando para ustedes, José Luis Mata, productor y musicalizador de estos expedientes, quien también es nuestro conector con Argentina. En la edición y montaje, Saeed Franceschi y quien les habla, Víctor Olavarrieta Jr., transmitiendo para dos países en un programa histórico hecho en Barquisimeto, Venezuela. Vamos a iniciar estos Expedientes 101, hoy dedicados a Melisa, con una canción que según contó la cantante en el libro Protagonistas musicales de los 80 en Venezuela, de Luis Saba, la grabó con 39 grados de fiebre, esto es Melisa, y su tema junto a Ricardo Collante, Cuestión de Philly. Estamos juntos, casualidad, la vida que nos une, lo sabrá. Las cosas suelen ser así, yo que jamás pensaba en ti, y aquí me tienes fe. Sí, pero no entiendo por qué los dos, de pronto amamos, de pronto no, sin proponérnoslo. Ni yo, pero al final, ¿qué más nos da? Si hay una extraña voluntad que nos domina y que nos marca el destino. Que nos afina y desafina, que nos anima a estar unidos, y a vivir, y a cantar unidos. Cuestión de feeling Cuestión de feeling Solo de feeling No puede haber otra razón Cosas del corazón Así Debe ser así Afortunados Estamos juntos sin saber por qué Sin saber nunca por qué Cuestión de feeling Cuestión de feeling Solo de feeling Dejar el alma en libertad No preguntar a dónde va Los sentimientos Cuestión de feeling Vivir dejándose llevar Por la corriente de este mar Que llevas dentro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Cuestión de feeling Solo de feeling Oh, 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 oh Questión de feeling Solo de feeling No, por costumbre no iré esta vez No, no haré otra estupidez Ese magnetismo que me atrae a ti ¿Hasta cuándo me tendrás atada así? Solo bastaría una buena explicación Quiero ser la dueña de mi propio corazón No esperes ya por mí Que no me retirás No esperes ya por mí Que a tu lado no iré más No, no más No te acerques más a ti Lo sé bien No podré escapar de ti Voy a ponerle fin a tu atracción Lo tuyo es una simple seducción Solo bastaría una buena explicación Quiero ser la dueña de mi propio corazón No esperes ya por mí No esperes ya por mí Que no me retirás No esperes ya por mí Que a tu lado no iré más No esperes ya por mí 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 Solo bastaría una buena afligación Quiero ser la dueña de mi propio corazón No esperes ya por mí, que no me rendirás No esperes ya por mí, que a tu lado no iré más No bastaría una buena afligación Quiero ser la dueña de mi propio corazón No esperes ya por mí, que no me rendirás No esperes ya por mí Esto es Expedientes 101 A través de La Pionera Ok, 101 En la década de los 80, el gobierno del presidente Luis Herrera Campings Creó una ley de medios llamada Uno por Uno En la cual se debía sonar a un artista venezolano por cada uno extranjero Esta ley obligó a muchas empresas discográficas a buscar nuevos talentos venezolanos O apoyar a los ya existentes, saliendo a la palestra artistas como Kiara, Guillermo Dávila, Jordano, Franco de Vita, Karina y muchos otros Que obtuvieron un éxito inmediato debido al gran apoyo de los medios Para aquel entonces, el movimiento de rock nacional estaba liderado por bandas como Arcángel, Aditus, La Misma Gente, Témpano, Desorden Público y Sentimiento Muerto Estamos hablando de una década de la cual los artistas vendían más de 40.000 copias de un solo disco Y era tanta la popularidad y aceptación del público que cantantes como Nancy Ramos, por ejemplo Grababa hasta dos veces al año debido a sus altas ventas Y los artistas nacionales llenaban estadios completos con presentaciones en vivo Para la época, solo dos agrupaciones de rock conocidas tenían mujeres como vocalista Estas eran Énfasis de Barquisimeto y Equilibrio Vital de Maracay Pero no existía ninguna solista que se dedicara por completo al rock Y es allí donde la discográfica Sono Rock B comenzó una búsqueda de un artista que llenara este vacío musical En 1982, una cantante de origen peruano llamada Melisa Fue descubierta en un club nocturno por Rodolfo Rodríguez, uno de los empresarios de la citada empresa disquera Y un año más tarde, aparece su primer álbum en el mercado titulado Melisa Hecho que demostró que había nacido la primera solista de rock hecho en Venezuela Suerte que haya un luna en el cielo, aunque a veces no estés tú Y suerte tiene aquel que sufre solo, al final verá la luz El águila reta de nuevo al viento Y el viento a las velas no faltará Suerte que en toda esta maravilla ni siquiera tú estarás Por fortuna sé que puedo olvidarte y tengo la certeza que También podré entregarme a otro que comprenderá Que sobre todo quiero ser muy libre Dejándome el camino siempre libre Buscando por mí misma a quien ama Todas las personas como tú Tienen poca fantasía Ellos viven cometiendo errores Y en la hipocresía Se enciende una estrella en el horizonte Quien pierde el camino lo encontrará Y una cosa estoy más que seguro Que de ti estoy hasta allá Por fortuna sé que puedo olvidarte y tengo la certeza que También podré entregarme a otro que comprenderá Que sobre todo quiero ser muy libre Dejándome el camino siempre libre Buscando por mi mismo amor y por fortuna sé Que puedo olvidarte y tengo la certeza que También podré entregarme a otro que comprenderá Que sobre todo quiero ser muy libre Dejándome el camino siempre libre Buscando por mi misma quien amar Buscando por mi mismo amor y por fortuna sé Que puedo olvidarte y tengo la certeza que También podré entregarme a otro que comprenderá Que sobre todo quiero ser muy libre Generación de ahora que todos buscan para su arcoba Hay quienes piensan que es su colchón Toda mi generación Es en los tiempos difíciles cuando nos llaman imprescindibles Pero no somos de quita y pon Ni carne de cañón Y yo no digo que seamos de oro puro Que no tengamos un lado oscuro Pero títeres no somos eso, no Y yo no digo que seamos de oro puro Que no tengamos un lado oscuro Pero títeres no somos eso, no Generación de la alegría Pese a que baila sin garantía La cuerda floja del megadón Toda mi generación Nos reunimos bosque de brazos Entre nosotros no hay extraños Tiene la vida por vocación Toda mi generación Y yo no digo que seamos de oro puro Que no tengamos un lado oscuro Pero títeres no somos eso, no Y yo no digo que seamos de oro puro Que no tengamos un lado oscuro Pero títeres no somos eso, no Eso, no Títeres no somos eso, no Y yo no digo que seamos de oro puro Que no tengamos un lado oscuro Pero títeres no somos eso, no No, no Y yo no digo que seamos de oro puro Que no tengamos un lado oscuro Pero títeres no somos eso, no Estás escuchando Experientes 101 en La Pionera OK 101 Melisa Mariana Griffith Parra del Riego Nació el 14 de diciembre de 1957 en Lima, Perú Desde niña se vio influenciada por la música Y a la edad de 9 años Debutó como cantante para un programa infantil de la televisora peruana Años después forma parte de las bandas Tarkus y Telegraph Avenue en su país En 1973 se radica en Venezuela y fue la vocalista del grupo Tinajas junto a Guillermo Carrasco en 1979 Con la llegada de los 80, Melisa comenzó a realizar pruebas en búsqueda de una oportunidad como solista Y hasta llegó a formar parte de las coristas del cantautor Colina Hasta que en 1983 debuta en el mercado discográfico con su primer álbum titulado Melisa Tres canciones del disco le dan la oportunidad de darse a conocer en nuestro país Siendo la más sonada, Me estoy sintiendo sola Que fue el tema principal de una telenovela de Benevisión Pero la artista ganaría más popularidad un año más tarde Con el lanzamiento de su segundo álbum titulado Melisa II en 1984 El primer promocional fue la canción No soy una señora Una versión en español de un tema italiano que fue muy popular en Europa para la época El disco salió a la par con un video en VHS que reunía todos los clips musicales de las canciones del segundo álbum El éxito no se hizo esperar y Melisa II está considerado hasta hoy como uno de los trabajos discográficos Más vendidos en la historia musical de Venezuela Vamos a escuchar a Melisa y el tema que le dio popularidad en casi toda Venezuela en el año 1984 No soy una señora La herida de un hombre No es una novedad La gente juzgará Cruzando opiniones Empieza otro día Un par de kilómetros más Sin horizonte Sin nadie que me importe Dejando mis sueños En el cuarto de cualquier botén Una cara cubierta Una vida revueltas Una vida revueltas Marcaste mi vida Dejándome olvidada aquí Un sacrificio absurdo Y cómo recordar que ahora no soy una señora Que una conducta De una conducta y enganchable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo una guerra que se hace intimidar ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Me usaste como un maniquí, una horrible aventura, una historia absurda Dejé de ser tuya, fui de otro como fui de ti, y olvidé como amarte No quiero recordarte ahora, no soy una señora, de una conducta y tachada en la vida No soy una señora, luchando y haciendo una guerra que se hace infinidad No soy una señora, de una conducta y tachada en la vida No soy una señora, de una conducta y tachada en la vida No soy una señora, luchando y haciendo una guerra que se hace infinidad No soy una señora Escuchan en OK 101 Experientes 101 El mundo da vuelta siempre sin parar La rueda no deja de girar Hoy aprendí cual era mi verdad Al ver el cielo en tu mirar Porque me fui y me dejé atrás Que tonta fui al decir adiós Pero aún hay tiempo para intentar Pues somos uno y no dos Donde quiera que vayan, no importa lo que hagan No existe principio ni fin Todo es un círculo y se completó Ahora que regreso a ti Yo no quería hacerte sufrir Yo no quería hacerte sufrir Pensé que era lo mejor Tuve que abrir mis alas y volar Ahora he vuelto por amor Ahora he vuelto por amor Que la tierra nunca deja al sol El universo gira sin parar La vida me trajo nuevamente a ti La vida me trajo nuevamente a ti Para volver a empezar Donde quiera que vayan, no importa lo que hagan No existe principio ni fin Todo es un círculo y se completó Ahora que regreso a ti Yo sé Yo sé Que no puedo medir tiempo y espacio Yo sé Yo sé Que no hay forma de decir Cuanto amor hay en mi fin Me quiera que vayan No importa lo que hagan No existe principio ni fin Todo es un círculo y se completó Todo es un círculo y se completó Todo es un círculo y se completó Ahora que regreso a ti Donde quiera que vaya No importa lo que hagan No existe principio ni fin Todo es un círculo y se completó 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 Ahora que regreso a ti Donde quiera que vaya No importa lo que hagan No existe principio ni fin Todo es un círculo y se completó Ahora que regreso a ti Donde quiera que vaya No importa lo que haga No existe principio ni fin Todo es un círculo y se completó Ahora que regreso a ti Estás escuchando Expedientes 101 en La Pionera OK 101 Los años 1984 y 85 fueron los más exitosos de Melisa ya que se hizo acreedora de varios premios en Ronda y Meridiano de Oro debido a su gran popularidad Inició una gira junto al músico Jorge Aguilar con éxito por toda Venezuela y formó parte del proyecto musical El Taller del Orfebre Una ópera pop escrita por el Papa Juan Pablo II en el cual participaron Guillermo Dávila Karina y Antonieta, entre otros Realizó sus primeras presentaciones internacionales en países como Estados Unidos Puerto Rico México y su tierra natal Perú y a su regreso a Venezuela inició su tour Melisa 85 en el cual llenó el poliedro de Caracas hecho que la convirtió en la primera mujer que agotó todas las localidades del lugar participó en uno de los films nacionales más taquilleros de los 80 llamado Generación Halle donde se interpretaba a sí misma Vamos a escuchar una entrevista que le ofreció Melisa al programa Close Up de Gilberto Correa donde explica su participación en esta película Bueno, en realidad más que nada mi participación es como cantante a pesar de sí tener algunas, digamos partes como actriz yo sí llamaría esto mi debut cinematográfico ¿Qué historia se recrea alrededor de ti en la película? Bueno, yo en la película soy Melisa cantante y más que nada digamos que uno de los protagonistas de la película que es un muchacho bastante joven que tiene como alrededor de 14 años es el que realmente interviene más que nada conmigo él me admira muchísimo sueña conmigo y digamos que su cantante favorita es Melisa Mi participación en la película es por por este niño a pesar de que la película termina en un concierto mío donde ya los demás protagonistas los demás jóvenes que actúan en la película se llegan a encontrar en este final que es el concierto de Melisa Ok, 101 les está presentando Expedientes 101 Expedientes 101 Te fue difícil tener que admitir lo que confesé Las cosas claras a veces pueden doler lo sé Tú lo pediste y me dijiste es mejor cantar la verdad con tu silencia ahora pienso fue un error ceder y habrá yo siempre oí los amantes no deben mentir pero al final yo no sé si es mejor vivir mi conciencia es en paz pero no puedo borrar lo que me sucedió a veces con decir la verdad cuantas hay corazón me fue difícil tener que contar lo que te escondí las confesiones a veces duelen mírame a mí tú me rogaste y suplicaste que no volviera a existir y si no hablo es porque te amo pero así no quiero vivir yo siempre oí los amantes no deben mentir pero al final yo no sé si es mejor fingir mi conciencia es en paz pero no puedo borrar lo que me sucedió a veces a veces con decir la verdad cuantas hay corazón yo siempre oí los amantes no deben mentir pero al final yo no sé si es mejor fingir mi conciencia es en paz pero no puedo borrar lo que me sucedió a veces con decir la verdad matas al corazón matas al corazón amanecer a las diez de la mañana con la sensación de estrenar el alba la calidez de tu aliento me acompaña música de fondo lenguaje de sábanas cierro los ojos de par en par y abro un bostezo donde cabe un beso de nunca acabar como hicimos esta casa que hay en esta habitación que por más que el tiempo pasa sigue oliendo a corazón somos algo que otros llaman con razón una especie en extinción amanecer como siempre cualquier día y acortar distancias y alargar caricias un cuerpo a cuerpo una nueva novedad una exuberante una exuberante de felicidad cierro los ojos de par en par y abro un bostezo donde cabe un beso de nunca acabar como hicimos esta casa que hay en esta habitación que por más que el tiempo pasa sigue oliendo a corazón somos algo que otros llaman con razón una especie en extinción como hicimos esta casa que hay en esta habitación que por más que el tiempo pasa sigue oliendo a corazón somos algo que otros llaman con razón una especie en extinción una especie en extinción estás escuchando expedientes 101 en la pionera ok 101 en 1986 melissa lanza su tercer álbum en el cual se incluyen dos dúos con artistas de renombre germain jackson hermano del fallecido michael jackson y el italiano ricardo coxante el disco también obtuvo gran popularidad e inmediatamente logró récord en ventas hecho que se comprobó con la gira americana de esta cantante peruana donde llenó el estadio azteca de méxico con 90.000 asistentes un año más tarde específicamente en 1987 aparece su cuarto álbum titulado noche sin fin en el cual melissa cambia de imagen y utiliza al cantautor venezolano pablo manavello como productor tal como señala en una entrevista realmente yo he estado encargado desde un principio de la producción musical lo cual abarca el escoger el repertorio y la realización del disco en estudio la selección de los músicos y de todo lo que respecta a la parte musical eso ha sido lo que me ha encomandado la casa discográfica y lo que estoy realizando en este momento Gloria Martín que fue la que escribió los textos y yo desde un punto de vista musical es justamente darle una personalidad muy específica al disco tratando de hacer temas y texto que fueran escritos para melissa y que reflejaran también un sentir de melissa como cantante y como persona y el trabajo de melissa empezando desde ricandro montaner es simplemente el comienzo de una carrera que pienso continuar durante muchos años expediente 101 el tema promocional del disco noche sin fin se llamó a punto de caramelo y el videoclip estaba ambientado en arabia tal como lo señala ella misma en la nota para la televisión una larga y muy exitosa gira la ha llevado este año a puerto rico miami méxico los ángeles colombia perú panamá y ecuador acaba de lanzar su nuevo videoclip de la canción a punto de caramelo hecha en cine en una costosa y muy elaborada producción de abran pulido es melissa y aquí la tenemos en close up y vamos a hablar precisamente de ello de a punto de caramelo que tienes que decir al respecto bueno para mi ha sido el mejor video yo pienso de cuantos que has hecho uff es bien difícil decirte porque de melissa 2 hice clips de casi todos los temas y son 10 temas por el EP así que este esos más del melissa 1 de melissa 3 imagina de tu pero yo diría que después del clip de abolar que fue uno de los clips que más me gustó a mi este es uno de los mejores que he hecho este es un clip muy elaborado como tú dijiste tenemos tres locaciones que una de las cosas increíbles es que la gente que lo ha visto pues siempre me dice en qué país has hecho tú este videoclip y has sido aquí en Caracas ni siquiera en diferentes lugares de Venezuela sino en Caracas en lugares realmente increíbles que yo creo que mucha gente ni siquiera sabe que existen yo noto y creo no equivocarme que por primera vez veo una melissa un poco en condiciones de actriz más que de cantante haciendo eso este bueno sí yo pienso que en todos los videoclips siempre el artista es un poco el cantante es un poco actriz también porque tienes que hacer un papel ¿no? y en este caso pues sí digamos soy un poquito así actriz él es la ley en tierra de ciegos el tuerto el tuerto es el rey y piensa el señor que cuando te mira te hace un favor va cuatro manos si de esa manera alcanza el poder más no pide manos porque a él no le atrapa ninguna mujer jura que está a punto de caramelo jura que es la última gota de agua en el desierto con la persona que esté frente a él aderra paz destroza su presa y da marcha atrás pero conmigo se descompone si me vuelve a ver soy el cristal que quiso y no pudo llegar a romper jura que está a punto de caramelo jura que es la última gota de agua en el desierto de estar con él es la sucursal del cielo y si quieres un infeliz pobre es solo un pobre infeliz entonces y pacancé como ou Está a punto de caramelo, jura que es la última gota de agua en el desierto. Que está con él, es la sucursal del cielo y ni siquiera es un infeliz pobre, es solo un pobre infeliz. A punto de caramelo, jura que es la última gota de agua en el desierto. La sucursal del cielo, es la sucursal del cielo y ni siquiera es un infeliz pobre, es solo un pobre infeliz. Desde Parquisimeto, Venezuela, estás escuchando Expedientes 101 en La Pionera OK 101. Cierra la puerta, naces a enternecer, con ese aire de haber nacido ayer, esta es tu cueva y yo soy tu lugar, estamos juntos, te puedes desahogar. Traigo roto el corazón, la mirada en posición, te duelo, una rápida explosión, me caerá como un anillo al dedo. Nosotros dos sabemos qué hacer, nosotros dos somos un poder, nosotros dos sí sabemos ser amigos. Nosotros dos, siempre porque sí, el uno sabe que el otro está ahí, nosotros dos sí sabemos ser amigos. Hasta los hombros, vuelve de nuevo en ti, recobre el aire de tu aire o algo así. Sube el volumen de tu imaginación Levante el vuelo, gaviota en rebelión Suavemente renacer y en tu voz reconocer Dos pasos que me ayuden a crecer Para no dejarme hacer pedazos Nosotros dos sabemos qué hacer Nosotros dos somos un poder Nosotros dos sí sabemos ser amigos Nosotros dos siempre porque sí El uno sabe que el otro está ahí Nosotros dos sí sabemos ser amigos Estás escuchando Expedientes 101 en La Pionera OK 101 En 1988 Melisa realiza una gira con Ricardo Montaner Llamada Dos Amigos en Concierto La cual inician en Barquisimeto Vamos a escuchar una entrevista Que le realizó el canal Benevisión a Montaner Y a Pablo Manabelo Desde el anfiteatro Oscar Martínez En Barquisimeto, Venezuela Esto es el inicio de un sueño bien bonito Que teníamos Melisa y yo de cantar juntos Y pues la vida nos reunió Y estamos emprendiendo una nueva aventura Que es la de hacer una gira de como de 17 conciertos juntos ¿Quién creó el opening? Fue invento de nosotros Fue invento mío a nivel de imagen Y fue invento de Gilberto Bermúdez Mi director a nivel musical Pablo, tú eres una parte muy importante dentro del espectáculo Porque aun cuando no participaste directamente en el concierto Eres el productor musical de ambos artistas Entonces queremos saber tu opinión también con respecto al show ¿Qué te pareció? Me sentí parte de todo esto Y aunque yo no estuve en el escenario Sino en el momento en que ellos me invitaron Pues siempre estuve presente ahí con ellos Haciendo fuerza para que todo saliera como salió Maravillosamente bien En 1989 Edita su álbum perdiendo el control Recién llegaba al aeropuerto Procedente del extranjero La cantante peruana realizó la siguiente declaración ante los medios Melisa, estuviste todo un mes El mes de diciembre del año pasado en Nueva York Cuéntanos qué hiciste por allá Bueno, si en realidad me iba supuestamente por 15 días Terminé quedándome un mes En Nueva York porque me fui a grabar mi quinto LP Una experiencia maravillosa Para mí, creo que una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida No solamente porque adoro esa ciudad Y esa ciudad me inspira muchísimo Especialmente para una cosa como esta Como es grabar mi quinto LP Sino que la experiencia en la propia grabación Fue increíble No solamente la relación que tuve con mi productor Oscar López Con mi arreglista Daniel Freiber Sino con los músicos que me acompañaron Que son todos músicos de primera línea Gente muy conocida en los Estados Unidos Como por ejemplo El baterista, el baterista de Durán Durán El bajista de Chicorea Los guitarristas de Steele y Dan Los instrumentos de viento de Blood, Sweat and Tears Los coros de Luther Vandross O sea que realmente estuve Acompañada por gente increíble Fue una experiencia maravillosa Y no solamente eso Sino que la forma de grabación Yo nunca había grabado de esta forma Se hizo como una grabación en vivo Tú sabes que por lo general Uno graba cada uno por separado Y la voz es lo último que se monta En este caso fue diferente Grabamos todos, instrumentos y voz En un mismo cuarto En un mismo estudio Y se grabó todo de arriba abajo En una sola toma Como que fuera un concierto en vivo Entonces, bueno, yo estoy feliz ¿Y qué nos puede decir en cuanto al estilo del LP? ¿De alguna manera varía en relación a los anteriores? Bueno, sigo siendo La línea de rock Que sigue siendo mi línea Y lo será por mucho tiempo más Pero sí tengo ciertos elementos nuevos En este disco Por ejemplo, tengo instrumentos de viento Y tengo percusión Cosa que en discos anteriores no he tenido Ya lo van a ver cuando salga Yo creo que les va a gustar mucho Para mí es un disco maravilloso ¿Y quiénes te han hecho las composiciones de las piezas? Bueno, diferente gente Entre gente de Venezuela, Argentina y México Aquí en Venezuela Frank Quintero me ha dado dos canciones Que, Dios mío, ¿qué quieres que te diga? No sabes lo que son Cuando lo vean, pues ya Cuando lo escuchen Ya van a ver lo que es Son dos temas muy buenos Especialmente uno que es mi favorito No voy a decir nada ahorita Este Después tengo temas de Miguel Mateos Tengo temas del grupo Virus Tengo temas de una persona que se llama Sabo En México Todos temas increíbles ¿Qué hay de nuevo en la vida personal de Melisa? Eh Eso, como tú lo acabas de decir, es personal Con la llegada de los 90 La carrera de Melisa se vino a pique Ya que su álbum, Perdiendo el control Fue un fracaso en ventas Pero el disco Melisa 6 fue peor Entonces se retira del mundo de la música Y lanza una línea de ropa llamada Bizar by Melisa Con la que tampoco logró acertar Se muda a la colonia Tobar Y meses más tarde Retorna a los escenarios cantando jazz Pero nadie la tomó en serio Hecho que la obligó a erradicarse De manera definitiva En su país natal Perú En el año 2007 Realizó una exitosa gira nacional Y nostálgica Junto a Jorge Aguilar Sergio Pérez Y desde el año 2008 Montó una productora musical en Lima Con la que apoya a las nuevas bandas Lamentablemente nuestro Expediente 101 de hoy Ha llegado al final Trabajamos para ustedes José Luis Mata en la producción y musicalización Zaid Franceschi Edición y montaje Y quien les habla Víctor Olavarrieta Jr. Vamos a despedir este especial De Expediente 101 Con Melisa Con el que fuera uno de sus últimos éxitos Llamado Perdiendo el control Nos veremos la próxima semana Amigos de Argentina y Venezuela Si quiero convertirte en ángel O arrancarte un botón Firmar la paz Andar desnudos Sabes Estar solo Porque estoy Perdiendo el control Perdiendo el control Y si te dibujé Sin rostro Es porque amo Tu interior Si lo amo Tú desatándote las manos Te abro el corazón No te pongas de eso Solo estoy Perdiendo el control 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 Una puerta más Que hay que abrir a golpes Hoy me siento muy bien contigo Hoy quisiera tener testigos Que divulguen Que hay alguien perdido Encontrándose Perdiendo el control 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 Desatándonos Te abro mi corazón Desatándonos Que abro mi corazón Perdiendo el control Perdiendo el control Me estás haciendo Perder el control Me estás haciendo, me estás haciendo Perder el control Me estás haciendo, me estás haciendo Perder el control